Le corro con mi mancheu al alazán de cirino y no le pido ni un kilo como le dio al colorado ni cancio de abanderau y como juez don Zenón a correr desde el portón hasta allí hasta el esquinero y me juego hasta la pero y empeño hasta mi favor No respeto caballero, está ni pelo ni marca y al de la estancia de la sarca le pueden bajar los cueros No me asustan parejeros con tapas ni con trompetas pues no es el primer sotreta que allí en la esquina las latas le hice rebolear las patas y también largar la jeta Le aceptan y de sencilla dejando sobre la pero botas, facón y sombrero y hace vincha su bolilla va de la cancha a la orilla en vez de un ribenque dos con la fe puesta en su dios cual legítima esperanza ahí se va pa' la balanza a igualar sesenta y dos Le tocó un Rosillo Moro marca de Hilarión Contrera que había ganado más carrera que el colorado Sangretoro lo montaba un mozo Floro muy buen corredor campero punteador y ventajero pa' largar a la bandera pues no había quien le saliera, siempre picaba primero El rival del mocetón que se sintió desafiar cargó pa'l peso igualar medio kilo de munición los rodeaban un montón que hacían fuerza pa' su leo otros palmeando al manchao salían pa' la taribel como si vieran en él un triunfo ya descontado y pa' qué seguir narrando lo que fue aquella carrera si cualquier hombre de afuera ya la estará calculando anduvieron mañereando a parrar y errar la partida hasta que en una corrida le bajó el abanderao y el Rosillo y el manchao fueron una luz prendida y se sintió ya pegaron y la cosa fue pareja ni se sacaban la oreja y los rebenques bajaron y cuando al final pasaron entre públicos rayeros entre aplausos y sombreros que se agitaban de gozo el juez gritó sentencioso cuesta no más caballero y y Gracias.